¿Por qué tenía usted absoluto conocimiento de causa de que no se había entregado un solo euro al PP cuando usted no controlaba los aspectos económicos? Yo no controlaba los aspectos económicos y el señor Correa lo que era un proveedor del partido. Los proveedores del partido no entregan dinero al partido, sino por el contrario lo reciben porque prestan servicios. Por tanto, era una respuesta de puro sentido común. Pero no con conocimiento de causa, sino por sentido común. Bien, comprenderá usted que cuando uno habla todas las veces al día no puede estar precisando una y otra de las afirmaciones. Pero era por puro sentido común, como es perfectamente entendible.